Comenzaron el viernes 50 personas. Hoy quedan solo dos. Uno tiene 17 años, el otro 30 años. Ya están caminando hace casi 89 horas. Vamos a ver quién es el que va a resistir más. Solo pueden parar para ir al baño o para comer algo, pero por pocos minutos. El ganador va a obtener 3.000 dólares y además va a poder participar de un evento internacional. El tema, por supuesto, es a ver quién resiste más. ¿A usted qué le parece? Vemos el informe. El desafío es tan simple como insólito. Caminar, caminar y caminar hasta que solo uno resista de fin. Acá gana el último que queda en pie. Es decir, por diversas causas van abandonando y va a quedar uno al final. Hoy somos dos, en este momento somos dos. Y en el momento que queda el último para ganar, tiene que hacer una milla extra, extra mile. La competencia arrancó el viernes. 50 participantes comenzaron a recorrer un circuito cerrado previamente delimitado en calles y avenidas de Capital Federal. Vos a esta competencia te vas a enfrentar sí o sí con cosas que te van a disgustar. No vas a comer, te van a caer cosas mal. Vas a estar caminando al rayo del sol. Vas a estar en contacto con gente que te va a chocar todo el tiempo. Te van a pasar, vas a ver gente que está mejor, peor, un montón de cosas. O sea que si tenés mal humor o tenés mal genio, eso es una tortura. La Maratón está inspirada en el libro La Larga Marcha de Stephen King. En la ficción, tanto como en la realidad, el número de participantes disminuye a medida que pasan las horas y el principal enemigo es el sueño. Hay un momento en esta competencia donde el sueño te gobierna y por más entrenamiento, fuerza, voluntad, lo que quieras, listo, ya está. Es el momento de apoderar el sueño. Y la diferencia entre que te caigas al piso y que sigas en pie y compitiendo es que alguien, o sea, poder apoyarte en el brazo de alguien y caminar. Bueno, es muy importante. Esto es como una maratón de 42 kilómetros. ¿Cómo se corre una maratón de 42 kilómetros? ¿Sólo con preparación física? No. 50% es el físico y 50% es la cabeza. Caminante, ¿eh? ¿No hay camino? Sí, hay camino. Están caminando desde el viernes a las 5 de la tarde. Solo pararon para comer y tomar algo, pero no se les permite dormir. La insólita competencia por un premio de más de 3.000 dólares y la posibilidad de repetir la hazaña en Nueva York arrancó con 50 participantes. Solo quedan dos en pie. Estábamos hablando de Nati.